Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y tengo fantásticas noticias para todos ustedes. He creado el Club de la Abundancia. ¿En qué consiste el Club de la Abundancia? Consiste en lo siguiente, en que a partir de ahora, todos los meses, en la ciudad de Barcelona, realizaré seminarios gratuitos, escúchame bien por favor, realizaré seminarios gratuitos que tienen el objetivo de sembrar en tu vida la semilla de la abundancia. ¿Qué es la semilla de la abundancia? Aprender, conocer y comprender todos los aspectos humanos y económicos, internos y externos, que tienen que ver con tu prosperidad, que tienen que ver con tu libertad financiera, que tiene que ver con tu liderazgo, que tiene que ver con tu crecimiento, El Club de la Abundancia implicará en que todos los asistentes a estos seminarios, que son gratuitos, aprenderán, conocerán todas las herramientas que tienen a su disposición para lograr todas sus metas, para lograr todos sus objetivos. ¿Cómo se llevarán a cabo estos seminarios? Lógicamente, se basarán en la experiencia. Aquí no habrá espacio para las teorías, para las fórmulas complejas o para cosas que nunca he hecho. Todo lo que explicaré tiene que ver con mi experiencia personal. ¿Cómo he logrado determinados objetivos? ¿Cómo he logrado determinadas metas? ¿Cómo logré subir mis objetivos? ¿Subir mis ingresos? ¿Subir mis expectativas? ¿Cómo logré elevar mis estándares? La invitación está hecha, el Club de la Abundancia serán seminarios gratuitos. Está pensado para que tú puedas lograr, puedas conocer, puedas entender claramente cómo puedes alcanzar cualquier tipo de objetivo económico o personal. Tiene el objetivo principal de despertarte la mente, de abrirte la mente, de aumentar tu nivel de conocimiento, de aumentar tu nivel de entendimiento acerca de lo que ocurre con la economía y acerca de lo que ocurre con tu alrededor. Ese nivel de comprensión es el que te permitirá identificar oportunidades, es el que te permitirá hacer networking, es el que te permitirá prosperar y es el que te permitirá, por supuesto, lograr la libertad financiera. Tienen que verificar toda la información, tienen que verificar la agenda, las fechas, el sitio. Tienen que verificar estos detalles en nuestro sitio de internet, Experium.es. No te lo debes perder. Si estás en Barcelona, esto no te lo puedes perder. Si estás cerca de Barcelona, esto no te lo puedes perder. Si estás en otro continente, esto no te lo puedes perder. Porque es una cita con el conocimiento, es una cita con la prosperidad, es una cita con la experiencia, es una cita con tu educación financiera, es una cita con tu desarrollo personal y es una cita conmigo. Esta será la oportunidad para que nos conozcamos, para que nos tomemos una copa y para que plantees todas tus inquietudes. Será gratuito, mes a mes, revisa la agenda, revisa las fechas, revisa el sitio y haz tu máximo esfuerzo para no faltar a estos fantásticos eventos. Eventos llenos de conocimiento, eventos llenos de experiencia, eventos llenos de anécdotas, eventos llenos de ejemplos, eventos llenos de todo aquello que tú necesitas para tu vida, para tu crecimiento y para tu expansión. La invitación está hecha, no hay excusas, es gratis, yo pongo de mi parte mi tiempo, pongo de mis bolsillos lo que cuesta reservar el sitio, pongo de mis bolsillos todo lo que implica la logística de realizar un evento como estos. Tú solamente tienes que colocar las ganas, tus deseos de aprender y tus intenciones de crecer. La invitación está hecha, por lo tanto, me despido, te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención, hasta la próxima.